La película es un éxito. Cuéntanos un poco de los retos de hacer una película en un espacio confinado, en donde solamente toma lugar en un sitio. Bueno, muchos, sobre todo para mantener la atención del espectador, tanto como guión como visualmente. Por suerte tengo a Liam Neeson, que es un gran actor y que cualquier close-up ya mantiene la atención del espectador, pero necesitábamos un guión que fuera más allá y que pudiera llevar un misterio como si fuera una novela de Agatha Christie en un lugar, como un avión, donde si algo ocurre no puedes abrir la puerta y salir. Y se vuelve un lugar peligroso. Hice un breakdown de los diferentes momentos de la película y a cada uno le asigné un tipo de estilo visual. Y así yo creo que la audiencia no tiene la sensación de que necesitan cortar lo que está pasando en otro lugar y al mismo tiempo mantener la atención del espectador. Además, trabajas con un elenco de primera clase. Tienes a Julianne Moore, Liam Neeson, Lupita Nyong'o. Cuéntanos un poco de la experiencia de trabajar con todos ellos. Muy bien, pues Liam, pues ya es la segunda película que hice con él y ha hecho otra ahora, que es el año que viene. Y así ya casi vamos a trabajar con un amigo, ¿no? Y Julianne, pues es una persona espléndida y una gran actriz y tiene muy buena química con Liam. También han trabajado juntos. Entonces, claro, al ponerlos juntos en un asiento así, pues las escenas salían solas, ¿no? Sí, no. El trabajo que hicieron en casting y en lograr que todo el mundo pareciera que era el sospechoso. O sea, en ningún momento de la película sabes quién realmente es que lo hace. No, esto es algo que intentamos conseguir porque muchos de los thrillers, a la mitad de la película normalmente ya sabes cómo va a resolverse. Al menos dices, o es esto o este. Y en cambio aquí yo creo que conseguimos algo que es muy raro, que es totalmente impredecible hasta el último momento. ¿Qué podemos esperar en el release ahora del DVD como special features? No, creo que tiene un par de featurettes donde vemos cómo enseñamos el avión y cómo un poco enseñamos la película y todo eso. Bueno, salen los actores, algo yo, sale el production designer hablando. No, está bien, pues un poco behind the scenes, ¿no? Para ver lo complicado que es todo esto. Gracias. 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 Gracias.